Estoy en el piano Vamos Vamos a empezar a hacer lo que ustedes quieran Estamos para hacer Este beat está bueno para el clima ¿Qué podríamos seguir? ¿Toni? ¿Con qué? Pues ¿Esa? ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! El reino de Paré Anunciando a las 6.23 Y en pasado con sed Que presentes un atleta sin pie Pasó a las 6.43 Y en cada vez del minuto que pasó Me dice si se vive aquí, te emociono Y ya no es la que hago de casa en mi cabeza ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú fue que era mi futuro en breve? Ya son las 7, 16 y en cada 30 minutos ¿qué pasó? Y que nuestra mente ha terminado y no era más que ir aprendiendo a vivir el sol Tiene que salir de la calle La casa no es una cosa, no es un imperio de historia Y el que no nos enfoca, el que no nos llama memoria Y un dos, no pasa de la herida, se me pasa a la guía Gastando el peligro Sin un dos, no me acuerdo en el tiempo Ya me vení, se muero, tengo para mi cama Para los que me vuelvas y andaré ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar por las cosas que no vuelven mal? Ya son las 9, 23 y en cada 30 minutos ¿qué pasó? No se burla de mis gafas de besar No me dejaste puesta en el culo Y no me hagas, no me hagas, no me hagas Un minuto, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas, no me hagas No me hagas, 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 no Los que se nos hagan la luz, los que nos renuncie a la fe Y los ingilinos te queremos, que estas fueran todas Y los delitos a morir, y los que no vienen nunca Y los dos que se estrella en mí, soltá mi cáncer de Dios Aplausos